Monster, Monster High, te vamos a asustar Nuestra amistad, sí, para siempre la tendrás Al caminar, nadar, volar, la noche hay que disfrutar Monster, Monster High, Monster, Monster High Te vamos a asustar Monster, Monster High, nunca muere la amistad Somos Monster High, Monster High Monster High Y ahí estaba yo No, ahí no Ahí Pasando mi cumpleaños 15 en la biblioteca Haciendo lo que más me gusta Investigando monstruos Aprendí algo genial sobre monstruos Tal vez no tengo amigos, pero al menos tengo a mi perro Crescent Este monstruo es un Onikuma Cuando se sienten amenazados, se defienden lanzando rocas Solo se detienen con cosquillas ¿No crees que los monstruos existen? Te mostraré Estudié el cementerio y hay reportes de sonidos aterradores, zonas frías y alimento matutino de monstruos Debe haber monstruos ahí, ¡vamos! ¡Qué gallina! ¡Ahí está mi cumpleañera! ¡Hola, pa! Llegaste antes Con una pequeña explosión en el laboratorio y nos hacen salir temprano ¿A dónde ibas con tanta prisa? ¿Planes de cumpleaños con tus amigas? Sí, amigas ¡Adiós! Claudine, espera No hay cumpleaños sin regalos ¿El collar de la garra lunar? Pero era de mamá Lo dejó aquí por una razón y aún creo que vendrá por él algún día Pero hasta entonces puedes cuidarlo por ella ¿Un regalo usado que usaré temporalmente? Y pensar que los otros chicos desafortunados reciben guitarras y laptops en sus cumpleaños Sabía que esto te gustaría más, así que regresé el pony Dice algo, confía en tu instinto Era el lema de tu madre, sabía cuándo confiar en su instinto Lo curioso es que siempre le decía que yo debía lavar los platos Gracias, pa, me encanta Ok, vete ya Y cierra la puerta para que Crescent no se salga Y avisa si llegas tarde a cenar Y, ah, confía en tu instinto ¿Dónde están, monstruos? ¿Fantasmas? ¿Licántropos? ¿Vampiros? ¿Algo? ¿Una estatua parlante? Hank, te llamamos hasta el más allá Contéstanos, Hank Invocación, eh Cuidado, chica monstruo Sí, perdón, es que yo... Arruinaste la invocación, tonta Hank dice que lo deja en paz Ay, de vuelta a lo mío Encontrar un monstruo No podía tener amigos porque tenía que ocultarles a mi verdadera yo Y toda mi vida he oído una voz Todo es un misterio Clorin El bosque Ok, qué raro ¿Es mi instinto? Entra al bosque Es la primera vez que te entiendo ¿Y quieres que yo entre al bosque aterrador? No lo sé La niña monstruo habla sola Sí, tienes razón Seamos aterradores Por allá Algo está llamándome Que me dice quién debo ser Y no sé qué podría ser Está dentro de mí No lo puedo ocultar Tiene que brotar Confío en mi voz Y vas a escucharme Escucharme, escucharme Hoy por fin saldrá Mi aullido tiene que brotar Lo dejaré Sí, nada puede ocultar ¡No! ¡Guau! Hola, visión ¿Qué hay? ¡Guau! ¿Un mundo escondido? ¡Miren esto! ¡Fantastejado! ¡Ah! 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 ¡Tú eres real! ¡Un fantasma de verdad! ¡Ah, ja, ja! ¡Sí! ¿Un pellizco y ni siquiera un gritito? ¡Ay, no aprobaré asustología! ¿Entonces mi fantasmamá me quitará mi aitumba? No me asusto, pero... ¡Oye, alto! Tengo tantas preguntas. Dime, ¿es una casa embrujada? Alérgate de Monster High, introso. ¿Monster High? ¿Una escuela de monstruos? ¡Sí, aterradores monstruos que asustan! Ni un rugido va a evitar que explore un lugar donde los monstruos son reales y todo lo que creo será demostrado. Gracias por mi nuevo corte. Mejor ya me voy. ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Chispas de colores? ¡No! Y la directora Buenasangre quiere que no olviden que ella no es su mami. Y que por favor limpien su ectoplasma. Y ahora, denle al personal de la cafetería tres aullidos por el helado jodeón. ¡Helado con chispas de colores! ¡Muy bien! ¡Helado jodeón! ¡Ya ves! ¡Pero son tantos monstruos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quiero! ¡Ah! ¡Ja, ja, sí! ¡Oh! ¡Soy tan candente! ¡Oh! ¡Miel ad ojo! La regla de los cinco segundos. Muchas gracias. Tengo hambre. ¡Clotonería, no! Y es mi honor, como la presidenta sangrienta estudiante, presentarles al enueve monstruo, Frankie Stein. ¡Hola, Frankie! ¡Soy Frankie! ¡Frankie Stein! Tengo quince días de creada y mis pronombres son el de ellos. ¡Me emociona tanto estar aquí! Tengo todo un discurso. El diccionario de monstruos de mi rena escuela como... ¿Están bien? Perdón, yo... Es que me apagué. ¡Un humano! ¡Tranquilo! ¡No tienes que huir! ¡Ay, Kuchi! ¡Tengo pedazos de Frankie sobre mí! ¡Qué osco, mana! ¿Le tienen miedo? ¿Por qué? ¡Atención! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡Soy buena! Hola, soy Dráculaura y jamás le temería a alguien con tan dramática entrada. ¡Frankie! ¡Frankie Stein! ¿Los humanos siempre saludan a los monstruos aplastándolos desde lo alto? Pero ahora encajaré porque mi instinto me trajo a la escuela de monstruos. Así que anótenme, Claudine Wolf o Wolf coma Claudine. Si lo prefiere, eso me da igual. Yo no voy a anotarte. Mis ojos están aquí abajo, Wolf. Y como decía, Monster High no admite a tu clase. Ahora vuelve a tu ciudad humana. Pero no me puedo ir y olvidarme de esto. Eso es justo lo que vas a hacer. Cada que un humano sin invitación sale de la puerta del colegio, se le olvida nuestra existencia. Ay, por eso había una estatua de Glockies en la puerta. Los Glockies roban recuerdos, ¿ve? Sé mucho sobre monstruos. Así es. Pero saber sobre monstruos no te hace un monstruo. Pero si estuviera aquí, nadie se burlaría de mí porque me gustan los monstruos. Verá, desde que era niña, creía que los monstruos eran más que fantásticos. Y lo que quiero decir es que creo que para mí este lugar podría ser más que una casa embrujada. Sería un hogar embrujado. Por favor, Wolf, no puedes convencerme para entrar en esta monstruo escuela. ¡Monstruo escuela! ¡Qué lindo! Hola, directora Buena Sangre. ¿Cree que pueda cambiar mi clase de lengua muerta por aullidos? ¡Claro que no! ¡Sal la piedra! Y ni me mires así, Dus. Hoy no me convertirás en piedra. Debes aprender a controlar tu vida. La salida está por allá. Humana. Escucha esto. Cuando era niña, mi mamá me contaba cuentos de monstruos para dormir. Uh, préstame tu oreja. Como el de la bestia que se enamora de una mujer y al final se queda como bestia. Porque ser bestia era lo que era y había que aceptarlo. Y amarlo por lo que es. ¡Ese cuento es para morirse! Todos decían que la versión de mi mamá estaba mal, pero yo sabía que no. Y esa parte de mí sabe que aquí pertenezco. Se siente bien y... ¡Au! ¡Me aplasto! Todos ustedes, vayan a su habitación. Lamento tanto que te sientas ajena en tu mundo. Tú no te rompas, Frankie. ¡Eso intento! Pero tienes que entender que Monster High es un internado para monstruos y es obvio que eres humano. Y los humanos jamás entrarán aquí. Entiendo, pero... ¡Por favor! Te lo dije. Adiós, persona humana normal. Disfruta olvidar que existimos. No quiero olvidar. Perteneces aquí. Papá, llegaré tarde a cenar.